Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a ver mis videos para las damas y para los caballeros también que les gusta cuidar su cutis. En el video de hoy les tengo una mascarilla de una fruta que es muy buena y que pues ya varios productos los han hecho a base de esta fruta y en realidad pues tiene muchos beneficios que aunque nosotros pues no la comamos y la hagamos en jugo o lo que sea, es una fruta que también nos sirve para nuestro cutis, para nuestra piel. Quiero explicarles que hay muchas frutas que en verdad pues se ven apetitosas como para aplicárselas uno en la piel, en la cara, pero en realidad pues hay frutas que también tienen tanto propiedades buenas como propiedades que no nos benefician, que nos pueden causar alergias, nos pueden causar irritaciones, nos pueden causar daños en la piel, entonces las frutas hay que saberlas preparar, hay que saber que frutas o que productos se pone uno en la cara, porque pues a veces nos confiamos de que por qué fruta tenemos que aplicarla por sus componentes, pero hay muchas frutas que nos sirven solamente para ingerir y no para aplicarla. En el video de hoy les voy a hablar acerca del melón, voy a hacer una mascarilla de melón, porque el melón tiene una propiedad muy buena que nos hidrata mucho la piel, porque tiene mucha agua, se compone de mucha agua, que no solamente sirve para bajar de peso, pero por el componente que tiene que es agua, también nos sirve para la piel, porque nos ayuda a hidratarla, a nutrirla. Además de eso, pues tiene también muchos antioxidantes, que también nos beneficia nuestra piel, ya que nosotros necesitamos cada día no solo nutrirla de antioxidantes, sino también de otras propiedades, que también nos ayuda a mantener la piel joven, radiante, brillosa, saludable. Mejora mucho el aspecto de la piel, en verdad es una fruta que es muy suave, es muy delicada y no más el aplicársela a uno es algo agradable, o sea, tanto en cremas como en lo natural y contiene muchos minerales. La verdad que es una fruta divina, en realidad pues yo se la recomiendo porque es una mascarilla que es muy suave y está recomendado para pieles más que todo como se dice sensitivas y pieles como se dice muy delicadas. Claro está para todo tipo de piel, pero en especial cuando las pieles son muy sensitivas y delicadas, les cae muy bien porque les da como es frescura, les calma y les calma como se dice las rojeces y la hinchazón. Así mi gente que sigan viendo el video y ya les voy a decir cómo lo aplico, es melón en trocitos y una vez que yo lo abro lo meto al freezer, después lo saco para que se descongele y de ahí lo preparo para aplicármelo en la cara. Ya, entre más frío esté, si está en el freezer, más saludable va a ser porque va a sentir más frescura, va a sentir algo agradable en su piel. Así que sigue. Bienvenidos a mi canal, un saludo muy especial para todos ustedes y para todas. Bueno, en el video de hoy les tengo una mascarilla muy rica, muy beneficiosa y una más de mis secretos de belleza para compartirlo con ustedes. Bueno, para que no se haga largo el video, porque siempre que hago videos de mascarillas en verdad pues se alargan un poquito, pero es para las personas que quieren verse como yo o verse mejor que yo, entonces les beneficia mucho. Bueno, como les explicaba, les estaba hablando acerca del melón. A mí me encanta hacerme la mascarilla de melón, en verdad pues, no sé, pero todo lo que yo me pongo en mi piel y si me cae bien es porque me está haciendo beneficios. Ya, pero si no me cae bien, quiere decir que no me está haciendo beneficio, entonces la descontinuo. Porque así es, uno tiene que probar y si uno ve, perdón, que las cosas le caen bien, entonces vale la pena continuar con ella, ¿verdad? Acuérdense que en la variedad está el gusto y a mí me gusta mucho variar de productos y de mascarillas. Bueno, quería primero decirles que, recuerden que les mando muchos besos, ¿ok? Primero que todo. Les voy a mostrar la maquinita que anteriormente yo les mostré, donde yo disuelvo los productos, los muelo. Esta maquinita es pequeña, de verdad la amo, la amo, la amo, porque me ayuda mucho para preparar mis mascarillas. Y como es pequeñita, uno pone, es la cantidad que va a hacer y lo muele, entonces ya ahí queda. No hay que hacerlo en la licuadora que es más grande o en otras cosas más grandes, no. Entonces yo les he mostrado varias cosas, varios implementos que yo uso para trabajar y pues, como les digo, hoy utilicé esta. Aquí mismo tengo el vasito donde molí el melón, como lo verán, queda como una cremita. Aquí mismo lo molí y aquí mismo lo voy a dejar para preparar la mascarilla. Una vez que ya tengo la mascarilla preparada, o sea, el melón, como verán, queda como una cremita y como les dije anteriormente, que si esta fridito, yo lo que hago es que las frutas las compro frescas, las parto en trocitos y las meto al freezer. Y son frutas naturales. Lo único que están en el freezer para que se conserve más y así pues, el momento que yo vaya a preparar una mascarilla, yo ya tengo todo en bolsitas metido. O sea, compren bolsitas de esas de abrir y cerrar, pequeñitas, y metan las fruticas ahí en trocitos, les doy una idea. Pueden ser fresas, puede ser el melón, pueden ser uva, las frutas que ustedes quieran y las guardan ahí. Y después, cuando vayan a hacer algo, solamente lo que tienen que hacer es sacarlo, dejan que se desfrize un poquito, que les pase el frío y ya pueden preparar lo que van a hacer. Entonces, yo les dije que esta mascarilla, yo la recomendaba mucho para pieles sensibles, para pieles muy delicaditas, porque en realidad tiene muchos componentes suaves y a la vez le va a nutrir y le va a ayudar. Y como la piel sensible, como les digo, es una piel muy delicada, que no se puede aplicar cualquier cosa, es muy sensible, las pieles que tienen rosácea, cuperosis, brotes, todo eso, tienen que saber qué productos se aplican, ¿ve? Así que mi gente, una vez que ya tengo la mascarilla, le voy a echar, acuerden que para mí es muy importante ingerirle avena. Aquí tengo la avena molida, les voy a mostrar para que ustedes vean, recuerden que en la maquinita que les mostré, yo tengo mis productos ya molidos, los meto en cositas así de, puede ser plástico, puede ser de vidrio, como ustedes quieran, con una tapita lo guardan y lo tienen ahí para en el momento que ustedes van a preparar algo. Entonces, en este caso voy a echarle una cucharita, que viene a ser esta, de avena. Yo le añado avena, porque en este caso yo quiero desfoliar mi piel, quiero limpiarla más, le añado una avena, le añado una cucharadita de miel de abeja. Recuerden que mis mascarillas, si yo uso a veces los mismos ingredientes o los añado a diferentes productos, es porque pues también quiero obtener más beneficios, como les digo aquí lo envaso. Quiero tener también los beneficios de llave. Entonces la miel de abeja, también como les digo, es muy buena porque, aparte de que es un antiséptico, la miel de abeja es un antiinflamatorio, es calmante, por las pieles sensibles y las pieles anécas, es calmante. Además de eso, pues, es bactericida, tiene muchos minerales, enzimas, es cicatrizante, o sea, en fin, tiene muchas propiedades y beneficios. Hoy, por ejemplo, no tengo nada puesto, como verán, estoy hecho una nada. No tengo collares, nada, porque les quiero decir, mis damas, que esta parte, yo me la esfolie anoche, la está esfoliadita. Entonces hoy quiero aplicarme esta mascarilla como para darle un poquito de frescura, darle antioxidante, porque como les digo, esta parte de aquí también se nos abegenta, se nos cae, nos sale líneas de expresión, todo eso. Entonces, esta parte es muy importante también aplicarle mascarillas. Voy a echar la cápsula de colágeno. Como les digo, la voy a partir. Ya después, una vez que le eché la avena y la miel de abeja, como siempre, yo no dejo de echarle mi cápsulita de colágeno. ¿Ve? Aquí está. ¿Ya? Se me cayó el plastiquito, le eché la cápsula de colágeno, y en esta pues le echo solamente avena, una cucharadita, una cápsula de colágeno y la miel de abeja. ¿Ve? Para que estos, todos estos nutrientes, todos estos antioxidantes, todos estos componentes que contienen, también nos haga beneficio. Lo revuelvo y ahorita mismo ya me la aplico. Esta mascarilla, como les digo, se la pueden hacer, a mí por ejemplo, de esta de aquí me va a sobrar. Yo lo que hago es que la guarde y mañana vuelvo y me la aplico, en lo que me quite el maquillaje. Y como me va a sobrar, porque no me la puedo echar toda, que me voy a echar el resto. Recuerden que cuando uno se hace mascarillas de frutas o productos naturales, no hay problema si ustedes se lo hacen, para mí, no sé para otras personas, pero para mí, todos los días. Por ejemplo, cuando yo hago mascarillas de fresa, mascarilla de frutas, que todavía me falta mucho por enseñarles, siempre me sobe un poquito, yo lo guardo en la nevera y me lo aplico al otro día. O sea, no se pierde, no hay que botarlo, y además de eso, pues no se puede dejar mas días, porque entonces la fruta se oxida, o sea, ya los componentes no van a ser iguales. Entonces, un día mas no se va a dañar, un día mas le va a beneficiar a su piel igual. Entonces, no la dejen por varios días, pero tampoco se deshagan de ella, porque como recuerden, uno tiene que ser amoroso con las cosas y saberlas aprovechar. Yo me la voy a ir aplicando. Recuerden que es para todo tipo de piel. En general, lo único que sí le voy a decir que, por ejemplo, a las pieles que son grasosas, en este caso yo no lo hago porque, como verán, la piel mía no es grasosa. Aquí estoy con mucha luz para que ustedes vean, me vean sin maquillaje, me vean sin nada, ya. Entonces, cuando la piel es muy grasosa, y por ejemplo, tiene mucho arné, o tiene muchos granitos, salpullidos, todo eso, échale en una gota de limón. Recuerden que el limón es cicatrizante, es antibactericida, tiene muchos ácidos que disminuyen la grasa, disminuyen y matan las bacterias, que eso es lo que hace que las pieles grasas tengan ese problema de exceso de grasa, las glándulas se basean, se alteran, los poros son muy abiertos. Entonces, si tienen ese tipo de problemitas, en esta misma mascarilla, aparte de que le han ingerido eso, le pueden añadir gotica de limón, natural, no limón artificial, o que viene en comito, no, natural, y se la aplican, ya. Pero no le echen mucho limón para que no le vaya a arder tampoco, en caso de que se hayan espringido algún granito, o le esté ardiendo un poquito los granitos, no le echen mucho limón, pero sí para que le maten las bacterias, que de verdad, pues, están ahí todavía. Ya después les voy a explicar cómo sacarse las espinillas y cómo, o sea, eso es otro video, pero entonces vamos a hacer la mascarillita, yo me la voy a aplicar, espero yo con mi espejito, porque recuerden que tienen que usar una blusita que sea, cómo se dice, por si se mojan ustedes, no hay ningún problema. Por eso es que yo les digo que esta mascarilla, ustedes la pueden guardar en la nevera, la que les sobre, porque como es una mascarilla que contiene mucha agua, entonces lo que va a hacer es que les va a, cómo es, les va a hidratar mucho la piel. Se la pueden, es dulcecita, si quieren se la comen, más rico que sabe, que de todas formas son ustedes mismos los que se la van a la manera. Así que miren, eso es todo lo que yo les digo que tienen que hacerse. Ella se va convirtiendo en agua, por eso es que yo le echo avena, para que lea un poco de sostén a la mascarilla y a la vez nos beneficie. Yo me la aplico aquí alrededor de los bordes de los ojos, no hay ningún problema, porque esta mascarilla no es agresiva, ¿me entienden? así que, ahí les estoy mostrando mi espejito, como verán, todo lo mío rosadito, morado, y pues, aunque uno tenga años, aunque uno cumpla años, aunque se haga uno viejito, no deja de todavía haber la niñez en uno, ¿verdad? Todavía no dejamos de ser niñas. Así que vean, ya me la he aplicado toda, con los párpados, que en realidad no es abrasiva esta mascarilla, es muy rica, se siente rico, y como la saqué de la nevera, se la aplican aquí en el cuello. Ya les digo, se van a mojar un poquito, por eso es que tienen que ponerse una batica vieja, una camisa vieja, para que les, ¿cómo se dice? Les absorba. En este caso, yo me puse esta blusa de tiras, para poderles mostrar, que yo me la aplico en todo el pecho, ya que lo tengo limpiecito y esfoliado, porque uno tiene que esfoliarse la cara, la piel, pero también igual, esfoliense toda esta área de la nuca y del pecho. Yo ya les expliqué a ustedes, mis damas, que hay muchos esfoliadores que son suaves, inclusive los esfoliadores que se usan en la cara, igualmente ustedes pueden esfoliarse esta parte con suavidad, con movimientos circulares, ya, para que remuevan todas las células muertas, que aquí también se acumulan, y que hay muchas personas o mujeres que les salen muchas pecas, como verán, pues yo no tengo pecas, mírenme por aquí, no me voy más para allá abajo, porque no quiero mostrar mucho, pero ustedes ven, que miren, no tengo arrugas, no tengo linas de expresión, nada que ver todavía, a mi edad, porque yo les digo, yo me cuido mucho, entonces, cuando uno se cuida mucho, se mantiene así, ven, ya ahorita me la apliqué, como verán, esta mascarilla no es de secarse, no es mascarilla que por ejemplo se va a, que tiene que quedarse así, como una momia, no, con esta mascarilla usted puede hacer sus cositas, tranquilamente, por televisión, o sea, se puede relajar si quiere, que no hay ningún problema, entonces, se la pueden dejar por ahí 20 minutos, se la pueden dejar 15, el tiempo que ustedes quieran, que no les va a caer mal, el tiempo que ustedes quieran, como está fríita, se siente frescura, ya, mientras tanto, voy a dialogar un poquito con ustedes, les quería decir mi gente, que este, acuérdense que el mantener una piel sana y saludable, requiere solamente de, como se dice, no solamente requiere ponerse buenos productos, hacerse buenas mascarillas, de ingerir buenos alimentos, buenos suplementos, no, requiere también de una mente positiva, de una actitud positiva, ya, porque una piel es el reflejo que nosotros le damos a otros, por ejemplo, si usted es una persona que todo el tiempo está de mal genio, está haciendo mala cara, o está mirando con odio a alguien, o mirando con odio a todo lo que le rodea, todo eso se va a transmitir en los gestos, en la misma cara, en la mirada suya, ya, entonces por eso yo les digo, tienen que llevar la vida con paz, en armonía, con serenidad, y que pues, hay que saber llevar los problemas, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos nuestras propias cosas, pero entonces, hay que tratar de, como se dice, ya la vida pasivamente, si alguien te quiere, que te quiera, si no te quieren, que no te quiera, pero piensa solamente en ti, porque como le digo, muchas personas se avejentan, se les ve la cara muy demacrada, pero es debido a eso, a una actitud negativa, a una compostura negativa, por eso es que tienen que, como le digo, dar un buen reflejo en su cara, para que su piel no se estropee, que esas son las causas de, como si se dio un cutis, como si sea amargado, un cutis envejecido, un cutis mal cuidado, un cutis, aunque se pongan todas las cosas que se pongan, si la actitud suya es negativa, no creo que van a lograr un cutis bonito, así que es una recomendación que yo les doy, ahora recuerden que las mascarillas, nos ayuda a que repongan muchas propiedades que perdemos, como resequedad, nutrientes, proteínas, muchas cosas, por eso las mascarillas son muy buenas, hacérselas, ya, y cuando son de frutas, productos naturales, yo en lo personal, yo me la hago todos los días, sino que no les pueda servir todos los días de lo mismo, porque pues en realidad, este, no va a tener después que mostrarles, como se dice, o enseñarles, entonces, paso a paso, yo les voy dando los secretos míos que yo hago para mantener la piel así, además de eso, recuerden que, este, la mascarilla nos permite que cuando no la quitamos, nuestros productos se introduzcan mejor, ¿por qué?, porque los pones están abiertos, la piel está limpia, entonces, ya absorbe, y la, y como se dice, los frutos que nos pongamos, ya, como se quedan ahí, y pues, los reciben con más beneficio, ya, que cuando la piel está sucia, o está mal cuidada, o descuidada, o muchas veces, ya siento mis párpados que se me están pegando por la miel, me la voy a dejar, si ustedes quieren, ustedes pueden hacer esto, se la pueden ir echando, cada vez que ustedes sientan que como que la miel se seca, sienten pegajosa la piel, pueden volverse otra vez a aplicar, para que sea más beneficioso, o sea, cuantas veces la aplique, no hay problema, sino que pues, tomo el video que estoy haciendo yo, es enseñarles, pero ya lo demás, para ustedes, pueden hacer lo que no hay ningún problema, ve, así que ya regreso con ustedes, mi gente, para enfocarme la cara, me la voy a dejar como unos 10 minutos más, ya regreso con ustedes, ay, mi gente, ya regresé con ustedes, mire, estoy toda bañadita, mire, si ven, ya, ya me jugué la mascarilla, me la saqué, como verán, tengo mojadita, mire como queda la piel, queda la piel tan bonita, es una mascarilla como tan suave, como tan delicadita, que ya muchos estudios se han hecho de que, es muy beneficiosa para la piel, para la línea de expresión, para promover muchos antioxidantes, en fin, el melón es, es muy rico, a mi me gusta mucho, yo me la hago mucho, y la verdad, este es un secreto más, que tenía para ustedes, como cada día, les tengo secretitos míos, que por eso tienen que mantenerse ahí pendientes, como recordarán, el agua mineral, es el único antioxidante que yo uso, a mi me pueden ofrecer, como digo, otros antioxidantes, agua de rosa, de lo que sea, pero yo creo que el agua mineral, para mi, es muy bueno, porque, me lo va a echar, mientras hablo con ustedes, porque, este, yo he probado, como se dice, aquí en el pecho, también se lo echan, mire, porque aquí también necesita, como si, como se dice, recuperar el pH, ya, el otro día, yo probé un agua de rosa, en realidad, pues, me gusta el agua mineral, porque usted lo puede echar hasta con los ojos abiertos, que no te irrita, no te arde, pero lo maluco es ponerse a alguno en la cara, que le va a irritar, le va a arder, le va a molestar, le quedas incómodo, eh, cambia el agua mineral, es algo que, como que no contiene alcohol, no contiene nada, que moleste, así es mi gente, que sigo con mi agüita mineral fielmente, pues ahorita, como le digo, son como a decir, aquí son las, van a ver las 7 de la noche, yo, por ejemplo, este, me voy a aplicar, como le digo, el, el hidratante, que es para los labios, que uso este, ah, es que si ustedes lo olieran, ay, Dios mío, se vuelven locos, es un olor a fresa delicioso, este yo lo uso, ah, para ayudar a que mis labios se hidraten, porque como verán los labios necesitan hidratarse, me voy a aplicar el suero, en la piel, este es el suero que yo les enseño, que yo lo compro, en el, cuando acabe este suero, pues ya, no sé si seguiré usando el mismo, o si no, me compraré otro, ya, si quieren, vean bien el nombre, para las personas que me han preguntado, que suero es el que yo uso en la cara, es el, se llama Celestial Face, en Neck, Face, quiere decir, cara y neck, el cuello, es un serum, eh, Organic Food, Organic, ah, Organic Kinfus, algo, algo así, pero si ustedes van al sitio, que ustedes creen que lo venden, en Whole Foods, este, ahí lo van a conseguir, es el único sitio donde yo lo compro, y como les digo, pues en el momento que se me acabe, y si voy a usar otro podruto, otro suero, se los dejaré ver, en este caso, yo me echo unas gotitas aquí, ya, hago así, y me lo pico aquí todo, en este caso no me estoy echando para las ojeras, nada, porque como les digo, este es un suero, que yo me lo distribuyo, eh, aquí mismo en las ojeras, en los párpados, me hago masajitos así, con estos dos deditos, se hacen masajitos así, después de lo hacen así, ya, para que penetre bien, ve, entonces, ya, ahí se lo pasan por el cuello, así, uno para allá y otro para acá, ahorita me voy a echar otro poquito, aquí, para que se distribuya bien en el pecho, como recordarán, yo me hice una esfoliación ayer, entonces, esta parte también necesita, que no la masajemos, así mi gente, querida, mire, esta es la demostración de la mascarilla que me hice hoy, lo demás se lo echan en los brazos, que no hay ningún problema, de todas formas, se va a ir por un buen camino, eso es todo lo que les quería decir, mis damas queridas, como les digo, es de noche, ya me quedo así, hasta mañana, más tarde, y cuando ya, pues ya me vaya a costar antes, me voy a echar la crema POMS, rejuvenation, rejuvenez, rejuvenez, esta de colágeno, que siempre haya la yo usando, que huele rico, ya se me va a acabar, ay, pero es deliciosa, siempre la estoy usando, o sea, no paro de usarla, y como les digo, este, a mi me cae muy bien en mi piel, y me la mantiene bonita, así mi gente, querida, que espero que les haya gustado esta pequeña guía, esta orientación, esta mascarilla, que hoy me hice, y háganla, que yo sé que les va a agradar mucho, les va a dejar la piel tan fresca, o sea, rica, porque como la saqué de la nevera, freeze, o sea, frizada, frita, te acetea como vida, así que, les mando un beso, los veo para el próximo video, que les tengo más videos buenos, y, los quiero mucho, Dios los bendiga, gracias a todos por verme, nos vemos.